Bueno, pues ya estoy otra vez aquí en Pijotopía y, como dije en el capítulo anterior, esta es la continuación. He regresado a mi ciudad, he spawneado a esta maravillosa Lapislazuli, Lapislazuli, no, siempre lo digo mal, Zafiro. La maravillosa Zafiro, he vaciado a la perla, he vaciado también, eh... Zafiro, ¿ves? He vaciado también la mochila, la pijochila, está aquí ahora. Y, ¿qué más cosas he hecho? Mmm... Poco más. Ah, sí, he matado a una de las panteras esas horribles y me ha dado esto, que no he visto todavía para lo que vale. ¿Sabes? Cuando yo llegué a por mis cosas, había unos bichos muertos ya y Zafiro, Zafiro no, perla, estaba el inventario lleno, ¿sabes? Tenía el inventario con cosas. Esto es el whip, el látigo, sirve para maestrar, pero de momento no lo vamos a usar. Vamos a guardar esto por aquí y vamos a donde estábamos en un momentito con nuestra Zafiro. A ver, cuidado. Perfecto, mira, mira como trepa, eh. Yo de mayor quiero ser como Zafiro. Es una crack. Y si caes, bueno, caer desde la altura a ella le da igual, ¿sabes? Y a ti también, no hace nada, no te hace pupa. También le da igual a las demás y camina sobre hielo, eso es importante, hace hielo por donde camina. Y se supone que por donde pasa también hace lava. O sea, lava, como que la congela, no le duele, ¿sabes? A ella, a ti creo que sí. Bueno, pues, vale, perfecto. Bueno, hemos salido, hemos entrado, hemos subido, hemos bajado, cuidado. Vale, voy a bajar de aquí, voy a bajar de la maravillosa Zafiro. Y vamos a llegar al pueblo. Hoy, ¿qué más? ¿Qué es eso? ¿Es un caballo de los buenos? Sí. Bueno, vamos a hacer nuestras cosas. Vamos a hacer nuestro staff. Que una de las cosas que tengo que hacer es, que no se me olvide, voy a subir, voy a subir. Porque, en mi investigación, a ver si tenía el pico o no, he descubierto que en este bioma hay grava. Hay muchísima grava. Grava no, también hay grava. Pero lo que hay es clay. Clay, también llamado en español arcilla. En la arcilla ya sabéis que podemos hacer la piedra, podemos hacer un montón de cosas, si va a ser muy necesaria. Cuidado. No, la han matado. No puede ser. Adiós, perla. Adiós. Lo siento. Me quedé sin perla. Bueno, di que he estado vacía. No pasa nada. Vale, lo voy a guardar por el recuerdo de la perla parguelita que se puso en mitad de... Madre mía. Fuego amigo, dicen. Sí, juega Rainbow Six, sí. Hay fuego amigo, pero bueno. Mira lo que pasa con el fuego amigo. El fuego amigo es horrible. El fuego es horrible. Vale, cuidado. Esto por aquí me llevo todo. Bueno, es que me va a congelar la gema esta. Me va a congelar la zafira debajo de... Cuidado, es que otro va a pillar. Estoy viéndolo venir. Vale, perfecto. No tengo perla ahora mismo. Acabo de caer de que no traje ninguna perla conmigo. Entonces va a haber un problema a la hora de stackear. ¿Matarán a la zafira? ¿Qué creéis? ¿Que la matan o que no la matan? Yo creo que sí. Si le pego a la zafira, aunque no deberían, las rubies matar a una zafira. Nunca, jamás. Ya, los que ya habéis visto la serie de Steven Universe sabéis por qué. Los que no, bueno, pues... Ahí os lo podéis imaginar. Vale. ¿Esto qué? ¿Hay más? ¿Hay más? Vale. Tengo más. Ahora es el momento de mirar los crafteos. ¡Bien! Molde de corazón. Imprescindible. Molde pequeño. Molde ovalado. Para el mod Minecraft Combs Alive. Vale. Pues los moldes estos igual son importantes en un futuro. No lo sé. ¿Ves? No. Es que ¿para qué sirve un molde de corazón? Para hacer corazón de diamante. ¡Oh! ¡Mmm! Cortador de piedra. Cortador de gemas. ¿Y por qué hay 10.000 pruebas iguales? No entiendo. Vale. Pues para hacer cosas con el cortador de gemas. Y con el... Espera, 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 espera. Que queda lo más interesante. ¿Para qué sirve este... ¡Oh! ¡Oh! Anillo de compromiso corazón. ¡Anillo de compromiso corazón! Increíble. Vale. Vamos a ver si capturamos... ¡Me cago en la leche! Si es que me pego cada susto. Que es que me quedo... Me dejan doblado. De los sustos que me pegan. Vale. Esto por aquí. Esto por aquí. Vamos a hacer la comprobación. Cuidado. ¿Dónde está mi zafiro? Zafiro. Tío, es que me va a pegar otro zarpazo. Y es que en una de estas no voy a estar yo pendiente y me va a hacer... Y voy a morir. Y eso no puede ser. ¿Dónde está zafiro? ¿Zafiro? Aquí. Vamos a ver. Comprobación. ¡Sí la matan! ¿Pero qué es esto? ¡Madre mía! ¿Y me la han roto? ¡Me la han roto! ¿Me la han roto también? Bueno, estas gemas que lo rompen todo. Bueno, me va a tocar volver a patar. A no ser que encuentre otro... Otro maravilloso... Spawn de estos. Fábrica de cosas. No sé cómo llamarlo. ¿Este árbol cuál es? Este es el de mangle. A ver. Eucalipto. Pues menos mal que no lo he plantado hoy en mi casa. Porque vamos, me puede dar algo. Si me sale un árbol de estos. Vale. Tenemos un poquito de madera de eucalipto. Que para algo servirá. Me gusta más el sapling que... ¿Esto qué es? ¿Qué sapling es este? Eucalipto. ¿Y cuál es el otro que tengo yo en casa? No sé. Pero este va a ser uno a no plantar nunca. Jamás. Una dungeon o algo. Interesantísimo. Vamos para allá. Vamos para allá a ver si hay algo guay. Hay cerezos aquí. Los cerezos pueden venir bien. Esto es caucho. Si no recuerdo mal. Vamos a ver. Mapple. Mapple en mi cabeza es caucho. ¿Y esto qué hace el caucho? A ver. Un martillo. Vale. Perfecto. Y nada más. Vale. No hace nada. ¿Y el eucalipto? ¿Hace algo interesante? No. No. Con esto puedo hacer escaleritas. Bueno. Bueno. Pues ahí están. Vale. Pues nada. No está mal. Pero tampoco es lo mejor del mundo. Vamos a pillar otra vez nuestra maravillosa hacha. Y vamos a seguir investigando. Sé que atrás había más. Esto es muy interesante. Una casa de ladrillo. Había mucha más arcilla. Pero de momento creo que con esta que tengo es suficiente. Hay una puerta. ¿Esto es una dungeon o es una casa? Esto es una casa. Hay tartita. Y arriba hay algo interesante. Oh, oh, oh. Alfombrada. Esta casa salió en una de las series de Vegetta. De hecho salió en la que está jugando ahora. ¿Cómo se llama? V de Vegetta. Sí, claro. Vijo, eres súper grande. Me llevo esto. Me llevo esto. La cama, pues no. La esta tampoco. Pero esto sí me lo voy a llevar. ¿Por qué? Porque para decorar viene muy bien. Y esto, bueno, pues yo que sé. También me lo puedo llevar. Vamos a guardar cositas en el inventario. Porque ahora mismo nos sirve todo. Como siempre. O casi siempre. Ahora más que nunca. Vamos a guardar todo esto. El sapling de roble. Porque sí, ¿sabes? Vamos a guardar esto. Y esto. Y esto se queda en mi mano. Esto lo guardo. Esto lo guardo. Y esto aquí. Vale. Vamos a bajar a la dungeon. A ver si... Porque aquí voy a guardar. A ver. En el horno no hay nada. Vamos a bajar a la dungeon. A ver si encontramos algo interesante. O solo hay muerte y destrucción. Y pena. Y llanto. Y por cada vuelta un sentimiento negativo. ¿No? Podemos decir. Y odio. Y... Y... Bueno, negativo. No hay... No todos los sentimientos son negativos. Hay algunos que sí que sirven para algo. Pero el odio, el rencor, esos no sirven para nada. Vale. Vamos a ver. Seguimos bajando. Esta cuesta abajo es... Bueno... Eh... Madre mía. Es que al final me va a dar la vuelta el ratón. ¿Sabes? A la mano. Fastidies. Vale, aquí está la dungeon donde podemos conseguir un montón de cosas. ¿Y qué vamos a conseguir? Pues de momento que vengan mis gemas. Vamos a abrir. Dios. Guau. Vale. Peleas internas. Puedo intentar... Rubía muerto por un flechazo y un esqueleto. Pero qué rubía es esta. De palo. Me sigue. Vale. Vale. ¿Qué? ¿Cómo hago yo ahora esto? Tengo que abrir a las gemas sin que los otros puedan salir. Eso no es imposible. Vale. Voy a intentar... Eh... Voy a intentar... Vale. Por aquí. Vale. Entrad, gemas. Entrad a reventar. Uy. Entrad, gemas, por favor. Gemas. Vale. Y mientras ellas revientan, yo rompo el spawn. Vale. Perfecto. Esto está siendo muy tenso. Vale. De momento no ha salido... No ha salido en el... Vale. Perfecto. En el chat ningún mensaje de... Nada. Han matado a tu rubí. Aparte de ese rubí que ha muerto en mi cara. No tengo comida. Sí, tengo pan. Bien, 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 bien. Vale. Cogemos nuestro pan. Nos lo comemos. Vamos a ir dejando antorchitas. Por lo que pueda pasar. Perfecto. Aquí hay una bajada más, ¿no? Vale. Eso también está bien saberlo. Cuidado. Se me está creciendo un poquito el Minecraft. Vamos a ver este cofre. Tiene una pala, ¿vale? Pues absenta, ¿absenta? Hay absenta en este... ¿Absenta? Con absenta... No, frasco con agua. Voy a beber la absenta. Pero cuando salga de aquí. Porque aquí dentro no me fío. ¿Vale? Esto por aquí. Igual se pueden hacer cosas raras. Vale. Esto por aquí. Nada. No creo que haya nada por aquí. ¿Verdad? No. ¿Esto qué es? Un bloque interesante. Esto por aquí. Hay un yunque. ¿Qué? Oh, oh. Bueno, bueno. Aquí hay un montón de cosas. Esto me lo tengo que llevar todo. Sí, lo quiero. Y lava y agua. Bueno. Pues ahí está la lava y el agua. El yunque me lo voy a llevar. Eso también. Bueno, 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 bueno. Increíble. Me lo llevo todo. No voy a dejar nada. Ni el yunque. Vámonos. Vámonos con el yunque. Ven aquí. Yunque. ¿Qué más hay aquí? Nada, 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 nada. ¿Por qué hay? ¿Qué es esto? O sea, es el modelo de... Bueno, está bien saber que esto es un horno automático, ¿vale? Si ponéis vosotros vuestras cosas de vuestra casa así, se os crea un horno automático que no os da experiencia, no os va a dar nada. Pero bueno, ahí está. Lo tenéis. Lo tenéis. Se cocinan todas las cosas solas. Está muy bien. Si eres vago o yo qué sé. O no te interesa la experiencia. A mí, de vez en cuando, también me gusta tener un horno de estos. Pero no es lo normal, no es lo habitual. Porque luego te falta la experiencia y no tienes nada. No tienes nada por parguelita, por haber puesto los hornos automáticos de vago retomado. Vale, esto por aquí. No tenemos nada más, ¿no? Me voy a llevar esto también. Me voy a llevar esta lámpara. ¿Por qué? ¿Por qué no? Y este bloque, porque lo sabía yo que aquí había un bloque. Me lo temía. No lo sabía seguro, pero en mi cabeza que había la posibilidad. Vamos a dejar estos cofres por aquí. Highly durable. Y rompí. Reparación. Reparación, reparación. Madre mía, qué buena espada es esta. ¿Vamos a bebernos la senta? No, todavía no. Porque igual me empieza a hacer daño y no me interesa. Voy a llevarme estos bloques. Pues lo voy a intentar. Vale, voy a intentarlo porque pueden servirme para algo muy interesante. Pero nunca lo sabré si no me lo llevo. Vale, esto por aquí fuera. ¿Sirven para algo? Bueno. Nethercrafting table. Vale, pues vamos a intentar hacer una Nethercrafting table. Igual sirve. Igual es la repanocha. En materia de crafting tables. Vale, vamos a llevarnos esto también. Porque esto aquí seguro que hay otra. No sabía. Vale, vamos a hacer la crafting table esta. Igual sirve para algo. Igual no sirve para nada. Pero por lo menos no nos quedaremos con la duda. Esto fuera. Esto que dice. No tropea el contenido cuando se cierra. Vale. ¿Qué más haces? Si yo te meto madera... No haces nada, ¿verdad? No me lo creo. A ver, vamos a comprobarlo. Vamos a comprobar nuestra pequeña comprobación. Por lo que va a pasar. Porque igual es la mesa que me salva la vida. No. No sirves. Vale, pues ahí te quedas. Crack. Esto me lo voy a llevar. La madera esta. Me voy a llevar la cuerda. Importantísima. Ese spawn, mira. De hecho lo voy a dejar. Esto. Esta palanca sospechosa. Creo recordar que no tenía nada detrás. Pero por si acaso... Vamos a comprobarlo. Vale. Hay algo por aquí. ¿Qué hay aquí? ¿A dónde lleva esto? A ver, gemas. Necesito un poco de espacio. Por favor. Esto voy a guardarlo. Esto por aquí. Vale. Esto es... ¿Con qué construyo yo ahora? Voy a construir con piedra de esta. Venga, vale. Voy a guardarla. Senta por aquí. Voy a tirar esto. Y venga. Cuidado. 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 Cuidado, crack. Subo por aquí. A ver. Vale. Y esto es... ¿Qué es esto? Era para la luz de aquí. ¿Sólo para esta luz, ese mecanismo? Madre mía. Vale. Interesante. Esto por aquí. La tarta. Genial. ¿Por aquí abajo hay algo malvado? No hay nada. Qué amigable, ¿no? Esta parte. Mira. Oh, oh, oh. Esto sí me viene bien. Vale. Comidita. Esto por aquí. Esto por aquí. Esto. Los ojos de araña. Mira, me los voy a llevar también. También los quiero. Esto por aquí. Vamos a guardar cositas en el inventario. Vamos a tirar cosas que no necesitamos. Como, por ejemplo, la orquídea azul. Y el tulipán blanco. Y esto. Y un palo. Puedo guardarlo aquí. Voy a guardar aquí cosas que no se pueden stackear. Y lo que se pueda stackear me lo voy a guardar yo. Protección 1. No tengo botas. Vale. Venga. Yo creo que ya, ¿no? Perfecto. Vámonos. Vámonos de aquí hacia la siguiente localización. Que va a ser este espacio tan precioso. Donde están mis amigas las arañas. A las cuales no voy a matar de una. Porque necesito cuerda. Entonces, venga. Haced algo. Por favor. Venga. Rubíes. Pedazo de lobo tenebroso que está sonando. En estos momentos. Laudano. Laudano era una de las medicinas que salía en... En el... En el juegaco. Que es... Lo diré. Un segundito. Este que era de miedo. Sí. Que lo intenté jugar una vez. Y no me asusté. Seguro que lo juego hoy. Claro, esto hace unos años. Lo juego hoy y me cago vivo. Seguro. ¿Por qué? Porque no sé qué ha pasado conmigo. Mis skills de miedo. Agudeza 1. Pues mira. Agudeza 1 se va a quedar aquí. Crack. Voy a poner este pantalón. No, todavía no. Vamos a pillar esta cuerda. Un poquito. Voy a estar farmeando un poco de cuerda por aquí. Hasta que consiga un stack. Y luego nos vamos a casa. Bueno, nos vamos a casa. A ver. Pasarán más cosas antes de irme a casa. Pero vamos. Que mi objetivo ahora mismo es... El stack de... De cuerda. Bueno, yo creo que ya es suficiente. Me han dado un por de cositas. Y se está haciendo esto muy largo. De esperar. Así que vámonos por aquí. Vamos a... Ese spawn lo voy a dejar. De hecho, voy a poner un set aquí. En plan spawn arañas. A ver si vienen mis gemas a protegerme mientras yo escribo. Morda anterior, ¿no? Aquí. Spawn arañas. Y así tengo un spawn aquí. Fantástico. Para venir cuando yo quiera. Vamos a ver... Vamos a ver por aquí qué hay. Porque no lo sé. No sé si he llegado por aquí. Sí, 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 sí. Debió haber puesto antorchas. Voy a ponerme las antorchas en la mano. Por si acaso tengo que poner alguna. Por aquí. Ya hemos estado por aquí también. Vamos por aquí. Este sitio es el importante. Así que voy a poner una antorcha aquí. Y aquí no. Ah, bueno, solo ahí. ¿Vale? Y vamos a investigar la segunda zona. Y me parece que la tercera... Depende. Depende de lo rápida que haga la segunda. Igual, después de hacer la segunda, me voy ya a dormir. Porque ya es demasiado. Uy, 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 uy. Uy, 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 uy. Uy, uy, uy. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué hay aquí? No, no hay nada. ¿Eh? Esto... ¿Debería haber aquí un boss o algo? ¿Alguien sabe cómo va este mod? Aquí debería haber algo, ¿verdad? Y no se ha creado bien por esta estructura de aquí arriba o algo. No lo sé. No lo sé. No tengo ni una idea. No tengo ni la menor idea. Vámonos de aquí. Aquí no hay nada. Según mi criterio. Igual hay que spawnear algo con algún objeto. Pero vamos. Mi cabeza no cabe esa posibilidad. Pues vamos a hacer la tercera zona. Y vamos a irnos a casa. ¿Sin ver el pueblo? Pues sin ver el pueblo. O igual sí lo podemos ver. Oh. ¿Por qué hay aquí esto? ¿Qué es esto de aquí? A ver. Un bloque de agua. Vale, pues. Pues nada. Perfecto. Aquí va a haber unos spawns de zombies muy ricos. Vale. Esto lo tengo que poner ya. Vale, 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 vale. Esto está. Genial. Vamos a poner a nuestras rubíes perdidas. ¿Dónde están mis rubíes? Aquí hay una rubíes. Voy a tirar, voy a tirar, voy a tirar. Nada. Esto aquí y la rubí. Recuperada. Regenerada. ¿Por aquí qué hay? Cosas bonitas. Statics. Statistics. Vale, voy a llevarme las cosas guays. El libro de empuje. Igual me lo llevo también. Rompibilidad. Nada. Esto nada. Papel sí. Bueno, semillas de calabaza. Nada. Protección 2 y protección contra explosiones. Esto sí me lo voy a llevar. Vale, voy a dejar aquí. No sé lo que voy a dejar. Esto me lo voy a poner aquí. Voy a intentar guardar todo así en plan... No hay nada más que se puede guardar aquí. No, no aparece. Vale. Yo voy a dejar así, ¿no? Es que quiero esas tres cosas. Quiero también... Voy a tirar la grava. La grava no me vale para nada. Y esto por aquí. ¿Qué? No, no guardo nada. Vale. Esto aquí. Y esto aquí. Vale. Me queda una antorcha en la mano. Bueno, he puesto un montón en lo que estaba parqueando esto. Me lo voy a llevar también. ¿O no? Nada, pues no. Vámonos. Vámonos de aquí. Al siguiente punto de control, que es este. ¿Hay algún spawn más por aquí? ¿Malvado? Sí. Bueno, madre mía. La pedazo de troleadita que me han hecho aquí, ¿no? Tan guay. Vale. Esto aquí. ¿Esto qué es? Estalactitas y estalagmitas. ¿Pueden ser? Vamos a comprobarlo. Me voy a quedar sin pico. Nada. Esto nada. Por aquí hay cosas guays. Bien. Perfecto. Una etiqueta que me va a venir muy bien. Porque ya sabéis que me gustaría poner nombre a Potrillo. Potrillo es un caballo gigantesco. Blanco. Esto por aquí. Monturas. Más monturas. Eso es importante también. Voy a intentar stackear esto o algo. No sé qué estoy haciendo ahora mismo. Voy a tirar esto. Esto. Voy a guardar esto. Voy a tirar el eucalipto. Esta espada. Voy a guardar esto. Y vamos a intentar llevarnos ya todas las cosas guays. Esto por aquí. Y me cago en las antorchas. Y no me puedo llevar esto. Todavía no. Vale. Voy a guardar también. A ver. Hago mucho. Es cuando estoy concentrado. Voy a guardar eso. Y vamos a intentar llevarnos las monturas. Y la manzana dorada. Tío. La manzana dorada la quiero. La voy a cambiar por la palanca. La palanca es que es de piedra. La voy a cambiar por las galletas que me las voy a comer. Vale. Vamos a comernos las galletas. Una galletas. Y dos galletas. Y una antorcha que pongo ahí. Perfecto. Vámonos. Me llevo mi hacha otra vez. Y aquí hay un spawn de esqueletos. Que me puede venir muy bien a la hora de recuperar. Conseguir. Adquirir. Bloques de nada. De hueso. Huesos y arcos. Y flechas. Es muy tarde. Disculpadme. Spawn. Esqueletos. Esqueletos. Vale. Perfecto. Pues nada. Yo creo que no queda nada ya. Las botas estas. Quedan cositas. Esto es una poción de colación instantánea. Vale. ¿Qué más? Es que son muchas cosas y tengo muy poco inventario. A ver. Si me hubiera traído la perla no lo hubiera matado. Esto no estaría siendo así. Voy a comerme también. Yo que sé. Yo que sé. No sé qué estoy haciendo. Ahora mismo estoy un poco perdido. ¿Va a tirar esto? No. No. De hecho no. Quiero esto. Lo que voy a hacer es convertir esto en otra cosa. Más estupenda. Y así puedo guardar alguna cosita más. Vale. Por aquí la poción de colación. El papel. Me lo puedo guardar también. Y esto también. A ver. El papel. Voy a dejarlo aquí. Y esto aquí también. Vamos a guardar esto aquí. ¿Y qué más? Es que debo tener algo más. Que no estoy viendo. ¿Vale? Esto así. Esto así. Perfecto. Vámonos. Vámonos. Creo que hasta aquí casi casi el gameplay de hoy. Me queda subir. Ya bajaré. ¿Sabes? Esta dungeon ya la terminaré. Seguramente en el capítulo siguiente. Pero ahora mismo lo que me interesa es ver el pueblo. Quiero ver el pueblo y largarme. Voy a ir a ver el pueblo y voy a tepearme a casa. En plan. Ya sabéis. ¿No? En plan dándole a los waypoints. Esto es infinito. Dios mío. Debería haber puesto un set home arriba. Un set waypoint. Un waypoint arriba. ¿Vale? Increíble. Esto si os estáis mareando. Imaginaos yo lo que me está pasando a mí por la cabeza. Porque vosotros podéis cerrar los ojos. Claro. Yo no puedo. Vale. Vamos a ver. Fantástico. El pueblo está para allá. Eso estoy seguro. Estoy segurísimo. Y tengo que acostumbrarme a hacer las miniaturas. Porque en el vídeo anterior no tengo hecha miniatura. Entonces seguramente cogeré la del inicio de esto. Vale. Aquí hay cerditos. Los cerdis son guays. Los cerdis molan. Y me van a servir para algo. Ahora mismo no. Pero sé que hay aquí. Entonces eso está muy bien. Aquí hay un elefante. Que me puede dar alguna cosa interesante. También tenemos por aquí. Nuestro maravilloso pueblo. Con un señor que se llama. Zeno. Zeno. ¿Vale? Charlar. Dios. Que nada más tengo que comerme unas galletas con leche. Dios mío. ¿Y por qué me lo cuentas a mí? Si solo quería charlar contigo. Por favor. Son perturbadores. Vale. Esto no hay nada más. ¿No? ¿Hay alguna herrería? Cuidado. Se huele el craseo. Vale. No hay ninguna herrería. No hay ningún... Debería haber una herrería, ¿verdad? Voy a mirar un poco más así por encima. No. Pero hay unas librerías que me van a venir muy bien. Oh. Wilson. Wilson el niño. ¿Vale? Hola, crack. Vengo a verte. Uy. He estado oyendo eso y pensaba que era una explosión. No sé por qué. Me ha venido a la cabeza el sonido de explosión. Voy a tirar... Las vallas. No, me las voy a comer las vallas. Sí. Me voy a comer las vallas. Cuidado. Cuidado. A ver. Te pongo unas antorchas en tu casa. Te la dejo guapa. Me voy a comerme las vallas. Y voy a tirar esto, tío. Porque tengo esta espada de madera otra vez. No había tirado la espada de madera. Esto por ahí. Y el hacha mía fantástica aquí. Bueno, pues... Yo creo que hasta aquí el gameplay de hoy. Me voy a ir a casa teleportándome. O podría ir andando. Hasta aquí el gameplay de hoy. Espero que os haya gustado mucho. Los likes se agradecen. Los comentarios se animan. Y si compartís me ayudéis a crecer. En la caja de descripción tenéis mi cuenta de Twitter. Mi servidor de curso. Y los juegos que juego con vosotros. Y cuándo. Nada más que añadir. Hasta luego. A ver si puede ir esto bien. A ver. Ahora sí. Hasta luego.